El exdiputado socialista Fuentes Curbelo ha abandonado el Congreso con una significativa declaración de bienes, cuentas en coma, deudas saldadas, y otras contraídas en su etapa en la Cámara. El exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya popularmente conocido como Tito Berni, y supuesto cabecilla de la trama mediador dejó el Congreso con 509,25 euros en su cuenta corriente, y durante su etapa como diputado incrementó su patrimonio con la compra de un local. En estos tres años ha saldado deudas por valor de casi 75.000 euros, pero ha adquirido otras nuevas valoradas en un total de 208.200 euros correspondientes a seis avales bancarios. Así consta en la declaración de bienes que registró en el Congreso tras dimitir el pasado 14 de febrero, cumpliendo con la obligación que tiene todas sus señorías al dejar el escaño. En esta declaración de salida, Fuentes Curbelo declara tener 509,25 euros en una cuenta corriente de Cajamar, menos que los 2.120 que consignó en febrero de 2020 cuando tomó posesión de su escaño. Entonces informó de unos ingresos de 3.467 euros al mes como director general del gobierno canario, el puesto donde nació la trama, y provocó la detención de su sucesor y sobrino. Y ahora hace constar 80.731,14 euros percibidos del Congreso, y detalla que pagó 13.652,26 euros del IRPF correspondiente a 2021, un dato que no aportó a su primera declaración de bienes. En el Congreso ha percibido cada mes un sueldo que ronda los 4.900 euros, incluyendo la asignación básica de 3.126,89, y los 958,75 euros de indemnización para sufragar gastos en Madrid. El exdiputado sigue teniendo los dos coches que adquirió en 2004, y el 50% de su vivienda unifamiliar, y de la finca rústica en la que tiene su explotación ganadera. Así como un local en Puerto del Rosario que consta como domicilio social de las empresas en las que tiene participaciones. El año pasado compró otro local contigual que ya tenía, para lo que solicitó un aval bancario de 52.200 euros de los que le quedan por pagar 49.824,70. En total durante su etapa en el Congreso, Fuentes Curbelo se quitó 55.105,71 euros de la hipoteca de 250.000 euros que le concedió Cajamar en 2004, le quedan poco más de 20.000. También ha podido liquidar cerca de 20.000 euros de cuatro avales que solicitó entre 2014 y 2018, pero en estos tres años la misma entidad le ha concedido seis nuevos avales por un total de 208.200 euros, de los que aún debe abonar unos 167.000 euros. Además, en este período Fuentes Curbelo dejó de ser administrador de dos empresas, Travel Trend Group, dedicada a la intermediación turística y de la que tenía un 3% de participaciones, y Tismeca SL, de exploraciones agrícolas forestales y ganaderas, y en la que contaba con un 5%. Sí conserva participaciones con el mismo valor que hace tres años en la asesoría TETIR, 7.000 euros, aunque ya no se presenta como administrador. También en ganadería TETIR, 50.000 euros, aunque ya no especifica si mantiene el 50% que declaró en 2020. En Quesos de TETIR, donde antes sí detallaba que contaba con el 30% consigna participaciones valoradas en 15.000 euros, y tampoco aclara a un ex propietario del 50% de promociones Verol SL, una empresa de instalaciones eléctricas, en la que, eso sí, mantiene acciones por unos 12.000 euros. Según detalla en su declaración de bienes de salida, la explotación ganadera gestionada por ganadería TETIR, y Quesos de TETIR está situada en una finca rústica de Puerto del Rosario en la que mantiene su vivienda unifamiliar, y cuenta con 333 cabras, 31 ovejas, 24 conejos, 10 aves y 4 caballos. En 2020 declaró haber recibido unos 40.000 euros en subvenciones para la explotación y la quesería.